Yo voy a ir a la huelga general porque estamos hartas de que las mujeres no seamos visibilizadas. Yo estaré en greve para decir basta de violencia y retirada de derechos de las mujeres trabajadoras. Voy a la huelga porque para acabar con la violencia sobre la mujer hay que acabar con el machismo.